Actualización de última hora de Christian Horner sobre la vida de Sergio Pérez deportiva en Fórmula 1, ¿no? Bueno, cada día se va abriendo un poquito más. Ya ha llegado al punto de decir, de insinuar que si literalmente lo hace bien, lo hace correctamente en el 24, oye, chico, por la posición sobre todo que tenemos de lujo, ¿por qué no te vamos a tener tan bien en el 25? Creo que la posición de lujo en la que estamos es que no tenemos ninguna prisa. Tenemos muchas opciones y creo que es el asiento de Checo en el que hay que fijarnos. Es el a quien, bueno, pues estamos respaldando, ¿no? Es nuestro piloto para 2024. Y si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para que no lo prolonguemos hasta mínimo 2025. Pero eso sí, se basaría puramente en lo que consiga durante lo que será una gran parte de la temporada. Pero a medida que el grupo converge, es inevitable que quieras que tus dos coches estén lo más cerca posible. Con Checo, su ritmo de carrera y sus carreras, vaya, ha sido, bueno, pues muy fuerte en muchas ocasiones. Su rendimiento en la quali es probablemente el área en el que necesita centrarse durante el invierno. Pero es muy consciente de que tiene que mejorar su media en quali, para no tener que salir desde tan atrás. Creo que no necesita tiempo para coger confianza. Es lo de siempre, ¿no? Sí, insisto, se ha abierto un poquito más Horner, reconociendo directamente que si el próximo año Sergio Pérez hace lo que le toca, realmente no hay otro contendiente para el 2025, ¿no? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida ahora a meter a un Ricciardo, a un Sunoda, a un Lauson, como compañero de equipo de Max Verstappen, que se acostumbra a nuestra metodología, que se acostumbra a nuestro coche? Hostia, mejor mantener la pareja de pilotos, ¿no? Además es lo típico que se suele decir, ¿no? Cuando algo te funciona, loco, cuanto menos lo toquetes, cuanto menos lo muevas, mejor, ¿no? Si las cosas no funcionan, pues sí, habrá que agitar o el monoplaza o los ingenieros o los pilotos, ¿no? Pero mientras la cosa se mantenga estable y sobre todo arriba, pues vamos a dejarlo todo quieto, ¿no? Entonces, poquito a poco, Horner, se va abriendo ligeramente más sobre el tema de Sergio Pérez y reconociéndonos poco más que, bueno, pues eso sí, que si quiere estar en 2025 Sergio Pérez, lo tiene, como ya siempre aquí os digo en el canal, ¿no? Lo tiene, esa posibilidad, sobre la palma de su mano. Bueno, vuelve RQR otra vez con los de siempre con el tema de la quali, porque evidentemente los domingos aquí todos nos tenemos que vallar con Sergio Pérez, porque por muy sexta posición que empieza la carrera o por muy decimonovena posición que empieza la carrera, después este señor, Sergio Pérez, se intenta dejar todo lo máximo posible el domingo para, bueno, pues llegar a esas primeras posiciones. Y después, oh, vaya, ¿no? Realmente acaba sucediendo eso, ¿no? La cosa es que lo que dice Horner, que es en lo que siempre se escuda, ¿no? Si realmente hiciese mejores qualis, los domingos no arrancaría desde tan atrás y, por tanto, realmente terminaría inclusive en mejor posición durante la carrera. Porque, insisto, ¿no? Si un fin de semana Sergio Pérez sale decimosegundo y después llega hasta el cuarto puesto, pues lo que dice Horner, ¿no? Imagínese, como si Sergio Pérez nunca lo hubiese hecho, pero bueno, imagínese qué pasaría si Sergio clasifica segundo. Pues que como mínimo la carrera la terminaría en segunda posición, siempre y cuando no haya problemas mecánicos y siempre y cuando no haya problemas estratégicos. Porque, insisto, en que en este tipo de cosas, sobre todo en el apartado estratégico, Horner se olvida y simplemente, ¿qué es lo que hace? Pues eso, cargar la culpa y la responsabilidad única y exclusivamente a Sergio Pérez de que clasifique mal, ¿no? En algunas citas de algunos sábados, o sea, algunos sábados de algunas citas, quiero decir, Sergio Pérez habrá tenido el 100% de la culpa. Sí, puede ser que sí, sí, puede ser que en Austria el tema de los límites de pista, sí, a lo mejor puede ser que sea por el propio Sergio Pérez, que aún así lo sigo dudando. Pero venga, Horner, si quieres te lo llevo a comprar. Lo que no te voy a comprar nunca en mi vida, Horner, que es lo que sigue más o menos defendiendo este señor, es que siempre que Sergio Pérez ha clasificado mal, es única y exclusivamente por Sergio Pérez. Ni por el coche, ni por la configuración del coche, ni por los estrategas, ni por la fiabilidad, ni por los neumáticos, ni por el clima, ni por no sé qué, ni por no sé cuánto, ¿no? Siempre la culpa es por y para Sergio Pérez, ¿no? Bueno, sí, darle el toque de atención en invierno, no hace falta de todas formas, Sergio Pérez es el primero que lo sabe, y como es el primero que lo sabe, yo espero que también durante este invierno sea el propio mexicano, como haría George Verstappen, o como haría el propio Max Verstappen, que le pegue un mini toque, un mini toque de atención a Horner, o un mini toque de atención a su grupo de ingenieros, diciendo, chavales, otro baño de humillación, no.